En el COIL Project, la comunicación entre los alumnos de España y de Florida se va a establecer de varias formas. La primera vía de contacto será cuando nos presentemos profesores y alumnos de una universidad y de otra. Esa primera comunicación se hará a través de Skype o de Zoom. Zoom está dentro de la universidad y Skype es gratuito. Una vez que los alumnos ya se conozcan, se realizarán varios grupos. Esos grupos harán icebreakers y esos icebreakers se presentarán a través de Instagram o WhatsApp. Normalmente yo creo que lo harán hasta a través de Instagram, que es una red social que la gente joven la suele utilizar y a través de ahí compartirán fotos de geometría fractal en sus ciudades, en Valencia y en Florida. Pasado del icebreaker, los alumnos españoles realizarán una presentación a cada grupo, o sea, un grupo de España con un grupo de Florida sobre geometría fractal en conceptos matemáticos. Eso entiendo que lo harán a través de Instagram o a través de Zoom y posteriormente los alumnos de Florida harán una presentación de las ventajas de una arquitectura sostenible utilizando geometría fractal en las fachadas con la incidencia solar y la del viento. Esa comunicación se realizará con la misma forma Skype o Zoom. La comunicación entre ellos de cómo van a ir trabajando, pues entiendo que lo harán con WhatsApp, Telegram o Instagram, porque para los alumnos de hoy en día todas esas redes sociales son muy habituales. ¡Gracias!